Don Barra, ¿qué tal? ¡Qué molimiento hermano! Está bueno, me alegro por usted Don Barra. Aquí estamos con este volado. Este volado se llama Zeranda. ¿Zeranda? Sí, esto voy a colar la arena y la gente va a quedar aquí. Aquí se van a quedar dos operadoras. La niña Carlita y la Fátima. ¿Quiénes van a dejar las operadoras aquí? Ellas van a ser, búsquense unas tablitas. Aquí hay tablitas, mire. ¿Qué tablitas, mi hija? Ahí estamos con la vea. ¡Hola! ¡Una pala! ¿A este Don Barra no le gusta andar sentado? Yo no me juro, estará sentado. Sí. Le hace falta el otro. Se pone siempre la parte de él. ¡Ey! ¡Ey! Don R. Ya me caí. Ya me está enfermo el viejito. Dice que maneció más hinchado. Acá está en un hilo la vida. ¡Ese animal! ¡Ese animal! ¿Dónde está ese animal? ¡Ey! ¡Ese animal es bravo ahí! ¡Dóngame el cubo! ¡Muy bien! ¡Cuidado con el cacho! ¡Cuidado con el cacho! ¡Muy bien! Espérate Chepe, espérate Chepe. Espérate Chepe, espérate Chepe. Espérate Chepe, espérate Chepe. Espérate Chepe, no hay que trazarme, viene aquí. Ajá. Debo echar de esta más cerca para que pase allá en la zaranga. Ajá. Así me decía yo con el que trabajaba. Ajá. 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 No hombre, este es bonito. El trabajo es viejo y hacerlo ya. Ya sabes más antiguo si no. Ajá. Va. Miren la vea. Ajá. Cree que no tiene. ¡Juela! Jejeje. Jue la vea. Jue. Miren la vea. Jue. Miren la vea. Jue. Jue. Miren la vea. Cuidado, hija. Cuidado, despacio, despacio. Ajá. Jajajaja. Como la tortuga, despacio, pero seguro. Quíteme este palo de aquí, por favor, hijo. Bueno, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Este palo. Están cerrados, hombre. Están cerrados. Por aquí vea. Por aquí vea. Por aquí le quedamos bien. Y aquí le quedamos más cerca a las niñas. Sí va, sí va. Sí. Vamos a sacar aquí. De modo que las niñas están allá con aquel por lado, así vamos a ser parejos. Ajá. Jajajaja. Vaya vea. Vaya vea. Vaya vea. Vaya vea. Vaya vea. Vaya vea. Bueno, esta niña pero esta grande. Sí. Sí. Es que esa arena no esta tan fina, porque quizás es de la orilla del río. Ajá, eso, eso. Eso. Eso es. Aquí abajo vea. Acá abajo vea. Aquí abajo vea. Aquí abajo vea. Sí. Ahí abajo vea. Eso le está diciendo barraba. Que vea ahí abajo. Sí. Sí. No se mueve niña, porque en la mañana he venido a trabajar una. Ajá. Pero de tarde no. Ya me baño ya. Ya se baño ya. Ya se baño. Sí, yo me bañaba de venir aquí. Temprano. La vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca, la vaca. Ay. Ay. No, este es el diablo. Ajá. Aquí el muchacho iba para los cachos. Vea. 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 Cuántos vamos a echar? Unos cinco, cuatro. Cinco? Cinco. Van dos. Vea, Fati, bateate ahí vos entonces. Ajá. Quieres el movimiento? Quieres el movimiento? Voy vea. Vea. Voy vea. Voy vea. Eso, así. Se rompeó. No. Se rompeó. No. ¿Tenés? 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 Vamos, don Barra. Usted la trae. Sí, gracias. Chepe y ese Milagro que anda por acá. Se lo trajo don Barra. Ajá. ¿Cómo le dijo don Barra? Hijo, vamos, le dijo. Vamos a trabajar, dice. ¿Sabes que sí, Chepito? Hoy no fuiste a la escuela. No había clases, dice. ¡Don Barra! ¿Qué tal don Barra? ¿A quién le va? En movimiento. En movimiento. En movimiento. Ah, pues, pues, pues. ¡La vea! ¡La vea! ¡La vea! No, cómo va a creer que se va a caerte don Barra, eh. Ya lo sabe. Nunca. No sabe que Hall tiene fuerza. Ajá. Yo soy el hombre Hollywood. Hollywood. Mano. Ajá. El tiempo de hambre, dijo. No, yo ahorita no estoy desbrazado, pero cuando me desbrazo, me hago verdecito. Es que es cuando se enoja, se hace. Sí, cuando me enoja que alguien está en una injusticia, yo voy a la injusticia y la elimino. Ajá. Sí. Voy con la justicia. Ajá. Y también la arena. Qué raro. Qué raro. Quiero ver. Es que así no la saquen. Dele la envuelta para acá, ve. Dele la envuelta. Dele la envuelta aquí. Dele la envuelta aquí. Dele la envuelta aquí. Y que caiga allá. Y que caiga allá. ¿Ves? Está muy bajito. Muy bajito. Va por un lado. Ah, va por un lado. Ah, va por un lado. Así para descanto. Ahí así. Cuidado, vea. Pero siempre va a crecer. Mmm. Espérate, no. Que hay un cumbo aquí, ve. Ah, hombre. Que está rompida. La zaranda. Bueno, lo que vamos a hacer acá es una pata para abajo. Una pata para arriba. ¿Ven algo que hay? Sí. Vaya, sí, ve. Voy aquí. Como yo soy el hombre, Julio. Vaya, que bien bajito aquí, muchacho. Ay, de gracia. Ya la voy a llevar a la cama si tengo. Yo ya voy a ver cómo es de alta. Aquí ya no puedo paladea. No puedo paladar. 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 ¿Y el jardín? Ah, el jardín del Edén también. El jardín del Edén. Espérate, don Barra. No puedo paladar. No puedo paladar. Es así, vea. Papá. Hoy le pusimos diferente. Ajá. Correcto. Es como la vida quiere. ¿Y veas? Correcto, dijo don Barra. ¿Y de dónde estaba rompida? De aquí, ve. Es que abajo está rompida. Por dentro. Bueno, voy a tirar esta, vea. Tire la cosa. Ay, fue muy leyando. Ya estoy campando. Otra vuelta, que está bien bajito. A ver, no topes la casa de yo también. Allá va a topar también, creo yo. Sí, también. Peligroso. Como ella cuando llega a las casas, trece. ¿Sabes nombre? Sí. Es cierto eso. Espérate. No, yo digo con esta. Con esta. Con esta. Con esta. Sí, con esta hija. Esta fatima de las nalgas. Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo, si quiere casarse, que se case con un viejo. ¿Y por qué con un viejo, don Barra? Ah, porque la canción así es. Ajá. Hey, don Barra, echemos otra. Porque uno de viejo, lleva a las niñas a la... ¿Cómo le dicen? Fíjate que yo he visto. A los cines. Ya estuvo Carlita, ya no lo manda más. ¿Qué dices, Carlita? ¿Qué dices, Carlita? ¿Qué dices, Carlita? Hay muchas cosas que están con unos de casi 50 años. Sí. Ya ves, te digo, me pregunto. No, es como dicen la canción. No, también. Otra cosa. Mírame. Hey. No, es que otra cosa también. Esa es flaca, que me asusta. Esa es flaca. Hey, don Barra. ¿Pero vamos a quitar esto? Don Barra, echemos otra. Echemos otra cubetada. ¿Otra cubetada? Sí. ¡Pátima! ¡Pátima! Véngase. Dice para la mano. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos, Don Barra. Don Barra y las niñas. En movimiento. Hey, Don Barra, el día que lo vea sentado es porque usted está enfermo. Porque me siento mal de mi cuerpo. Pero ahorita me siento bien, gracias a Dios. Diosito me tiene sanito hasta este momento. Y primero Diosito me mantenga siempre así. En movimiento. Mucho, hija. Mucho, hija. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira cómo es eso. Aquí íbamos a Hall. Sí, aquí íbamos a Hall. Fue lo que con la mitad de fuerza porque el otro militar se quedó. ¡Ay! ¿No estaba en la arena? No. Échale, después no vamos a... Échale. Ah, échale. Échale. Échale, carnal. ¡Véale! 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 ¡Vé! Para abajo, para arriba, para un lado, para donde. ¿A qué? Como si él me dice, vea, vea, vea. No me vea. No, así te digo, Don Barra. ¡Véale! ¡Viste, Don Barra! ¿Cómo le ha usted, Don Barra? Solo así pasar. ¿Cómo le ha? Después de aquí nos pasamos. ¿Qué significado tiene ese silbido, Don Barra? ¿Ah? ¿Qué significado tiene ese silbido? Pues es un significado que te sentís alegre, pues, te sentís encantado de la vida. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Como tengo muchos amigos en estos estados. Nueva York. ¿Ya estuvo, Carlita? Ajá. La practico en California. Y... Todos los estados de Estados Unidos. Todos los estados, mamá. Todos los estados de Estados Unidos. Todos los estados de Estados Unidos. Quiere decir que en todos los estados también. Ajá. Estaba hasta en... En Japón. En Japón. ¿Para dónde vas? Para la barra bonita. Para la barra bonita. ¿En bicicleta vas? No, aquí. Ya por esta arena, mamá. ¡Ay Dios mío! Está complicado. Bien bronca. ¿Es que? No, está bueno. Sí. Y ella se está rajando, mamá. ¿Y aquí qué le falta de esta casa? Refinado. Ajá. ¿Y qué es refinado? Refinado. Pero eso se hace con harina de mar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con harina de mar? Con harina de mar. Ah, que harina de mar. Ah, que harina de mar no es fría. Ajá. Bien bonito. Queda con harina de mar. Hay gente que dice que no trabaja con harina de mar. Puro salado. Lo salado corta todo eso. El cemento. Ajá. El cemento, todo. Por eso dicen que buscan de la arena del río, pero de la más fría. No, pero a mí, el mío me lo hicieron con harina además. Yo creo que este poquito, la mitad le vamos a echar bombarde. Yo creo que sí. Don Barrabás, ¿para dónde vas? Para la Barrabás. Vaya, me tiran esas netas cides. Julice. Tienes la bolsa así. Choculice. Es la bolsa, no el cemento. Choculice. 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 Ya no tiene fuerza. Ya no tiene fuerza. Cuñado. Choculice. Choculice. ¿Por qué le di cuñado? No. Tiene hermanas mayores ya pues. Choculice. No importa. Choculice. ¿Cómo está? Está casada, la tiene que respetar. Están casadas han dado yo. Están divorciadas. Están divorciadas y por solteras. Están niñas no saben. Y viudas. Y viudas. Y las viudas también. Y las viudas. Y las viudas. Claro. Hoy el mono estamos perdidos. Tomás, ¿retraemos agua? No, todavía no. Vamos a batir esto. Otra pala, Fatima. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Para! No, hija. Vamos a menearla porque tenemos que batirla. No, hija. ¡Para acá! ¿Para acá? Véngase para acá. Para acá la vamos a tumbar. ¿Para dónde? Para acá. No, don Barra. Chupito, chupito. Chupito, chupito, chupito. ¡Listo! ¡Ajajaja! ¡Estado está, hijo! ¡No! Ni le voy a creer. Ni le voy a creer. No, hombre. Este niño va a querer que esté montado. Tiene que yo fuera así sentado. No, hijo, agarré el ritmo. ¡Ay, don Barra! Tiene que poner las pilas. ¡Ay, le escapa! No, es como que si estás joven, pues. A la edad de este niño. Vea. No, hombre. Yo no estaba así. Venían los tropeillos y andaba. ¡Jajaja! Con mi gran guacala así andaba. Fue quedado todo por cucho, yo. Yo me ponía... Me ponía cargas... ...innormal. ¿innormal? Innormal. De lo que se pone la gente adulta. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Yo creo que no soy chulo. Lo agachado como... Me pusieron mucho pesor. Pero es que hoy están prohibiendo... Cuando le ponen mucha carga de pequeños, no crees? Hoy están prohibiendo las escuelas. Que los niños lleven muchos cuadernos en los bolsones. Porque los bolsones los agachan, así. ¡Ay! ¡No, no sé, don Barra! Voy, hija. Voy, hija. Hoy están prohibiendo la gaseosa y los churros. Las gaseosas no las permiten a la escuela, porque a Chepito le dicen en la escuela. ¿Verdad, Chepito? ¿Qué te dicen en la escuela? Que no tome gaseosa. Oye, es mudo, este niño. Este niño guado. ¿Qué le dicen en la escuela, Chepito? Que no tome gaseosa, va, Chepito. Echame otra vez. Es malo. Sí, para acá, hija. ¿Y qué te dicen? Para hablarme una de la escuela, dicho. ¡Ja, ja, ja, ja! No, es que la estabilización... ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo, don Barra, va a ser así? No. ¡Qué barbaridad! No me dejan hablar. Es un niño guillito, guillito. Pero es puro pelito cuando está en la casa. ¿Va que sí va? Sí, lo miras todo así, pero... Es pura lora. ¡Ay, es maldita! Se lleva bien con su amiga, don Barra. Se lleva bien con su amiga. Se lleva bien con su amiga. Sí, sí, las amigas que tengo yo, se lleva bien, gracias a Dios. Se lleva bien con su amiga. ¿Puedes entrar agua muchas? Sí. Ahí van a desculpar. Y ya jalamos. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! La coeta. Es que va a dar poca agua, porque está mojada la arena. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ay Dios, hijo. Hijo, ¿qué tal hijo? De la barana? De la barana, de la pala, la estrella. Bien, bien. ¿Cuántos años tiene usted Chepito? dígale eso si me gusta y por qué no sabes que no te da la mente y a qué grado vas a estar